Sí, así es amigos de Venezolana de Televisión, en este momento nosotros realizamos este contacto en vivo desde la sede de Primero Venezuela en la ciudad de Caracas, donde el diputado José Brito se encuentra realizando importantes declaraciones, candidato a la reelección además. Vamos a escuchar ahora sus declaraciones. Que en mi caso particular me tocó ejercer el derecho al voto donde fui electo en el 2015, allá en la provincia de la provincia, en el Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado de Anzuategui. Una vez que ejercí mi derecho al voto, y en un sector popular, bueno, lo que me encontré fue calor de pueblo, calor humano. Y ahí está ese calor de pueblo y calor humano que agradezco que nos recibió y que nos acompañó y que votó en el día de hoy. Luego nos vinimos, Rasante, Cantaura, Anaco, Barcelona, Píritu, Puerto Píritu, Boca de Uchire, Cúpira, Guatire, Guarenas. Y aquí llegamos a Caracas. Y la realidad definitivamente nos dice que hay un pueblo que es incombustible, porque la realidad de Caracas no es la realidad del resto del país. Sin combustible. Con profundos problemas económicos, sociales, cocinando con leña. Y así salió un pueblo a decir, a esos que pretenden mantenerse en el poder a costa de lo que sea, así sea el sufrimiento del pueblo. A esos que quisieron hacerse del poder, así sea el costa del sufrimiento del pueblo, les dieron ya basta. Ya basta. Yo quiero decirles a esos enfermos del odio, a esos que hoy hasta colocaron fotos viejas, colocaron la foto y seguramente lo vieron en las redes sociales de una muchacha durmiendo. Esa foto es de la constituyente, de ese evento que sí fue un bodrío, donde participaron cuatro gatos. ¿A qué apuestan? ¿A qué apuestan? Esos agentes del mal, ¿a qué apuestan? Bueno, yo les voy a decir a qué apostamos desde primero Venezuela. Apostamos a poner acento, no al poner más de la gente. Apostamos a decir, ya basta. Si los extremos le hacen daño al país, que se vayan los extremos. Y aquí estamos, dando la cara por Venezuela. A los que quieren encapsular esto desde el punto de vista cuantitativo, y hoy parecen matemáticos, físicos, sacando cuentas, números para acá. Ahora, eso no es lo que nos anima a nosotros, los que estamos al lado del pueblo. Es lo cualitativo. Es como podemos destrancar un juego, aunque algunos digan que el juego no está trancado. El juego está trancado, y desde primero Venezuela. Vamos a hacer el orfebre, la bisagra, para destrancar este juego aquí en Venezuela. Cuando faltan apenas minutos para cerrar los centros de votación, quiero reconocer a aquellos que de manera heroica acudieron a los centros de votación. Y aquellos, aquellos, venezolanas y venezolanos, hermanas y hermanos, que no asistieron, quiero decirles que definitivamente recuerden que la mayoría aquí en Venezuela, una de las crisis que tenemos en Venezuela, es que la mayoría de este país no tiene internet. Es decir, esos dirigentuchos que hablan solo a través del internet, no le están hablando a la mayoría del pueblo venezolano. Y ese pueblo tú no lo llenas de veneno y no lo llenas de odio. Los que tienen el internet y reciben la información por el internet, les vendieron la peregrina a tesis. No votes. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, ¿ahora qué? Es que le estamos diciendo a los que no acudieron a los centros, pero también a la mayoría que acudió a los centros. Aquí hay una fuerza que pone el pecho por Venezuela y va a colocar todo lo que tenga que hacer, todo el esfuerzo, para que definitivamente tengamos una solución y podamos renovar y cambiar a Venezuela. Cuantitativamente, para los que les gusta hablar de lo cuantitativo, bueno, quiero decirles, tenemos muy buenas noticias, muy buenas noticias, pero somos respetuosos de los resultados. Un grupo emergente de jóvenes, de irreverentes, que nos fuimos por el país al encuentro de esa Venezuela profunda, a esa Venezuela que no está en el Twitter, a esa Venezuela que no está en el Instagram, a esa Venezuela que de broma tiene un perolito, a esa Venezuela le fuimos a hablar. Y esa Venezuela fue la que me recibió hoy allá en el estado de Anzuategui, con cariño, con afecto, esa gente de abajo. Todos estamos sufriendo. En Venezuela hoy no hay clase media, pero lo que pudo haber sido clase media, yo les digo, hermanas y hermanos, es la hora de reflexionar, es la hora de poner el pecho por Venezuela también. Vienen las elecciones de gobernadores y no les vamos a entregar las gobernaciones a este gobierno. Vienen las elecciones de alcalde y no les vamos a entregar las alcaldías a este gobierno. Y vendrá una elección presidencial y en su momento Venezuela, por la vía electoral, va a escoger un nuevo presidente. De tal manera que hoy lo relevante, que a pesar de una pandemia, terrible pandemia, a pesar de un país sin combustible, a pesar con una multiplicidad de crisis, que hasta la crisis del Internet, ahí está un pueblo que salió, ahí está un pueblo que se reveló y ahí está un pueblo que dijo, quiero renovación y cambio. Nosotros proponemos una ruta y esa es una ruta clara y la cumplimos. Esa ruta que dice, vamos junto al pueblo y con el pueblo, porque del pueblo venimos y hacia el pueblo vamos. Y a la comunidad internacional aprovecho, aprovecho este mensaje. Sean parte de la solución y no continúen siendo parte del problema. Lamentablemente a ustedes los encapsularon también y hoy se han convertido en parte del problema. Mientras ustedes, algunos, en la comunidad internacional, siguen con la terca intención de no corregir y no enmendar el camino por unos farsantes que les dijeron que esa era la solución y lo que terminó en lo político, atornillando a los que son gobierno y en lo social, agudizando los problemas de la gente. Nosotros les decimos, esta fuerza social de Primero Venezuela, porque yo debo decir, mañana hay un nuevo parlamento. Soy parlamentario hasta el día de mañana. Y si el pueblo venezolano dice que José Brito, que nuestros candidatos de esta alianza en Primero Venezuela, conjuntamente con los compañeros de Venezuela Unida y Voluntad Popular, debemos estar en el parlamento, cuenten, seamos 80, seamos 90, seamos 200, seamos 2, o sea yo solo, cuenten que vamos a ser un instrumento real para renovar y cambiar a Venezuela. Cuente Venezuela que aquí hoy muere una clase política incoherente, irracional, inhumana. Nace una clase política que ya basta de ocuparse solo, como aquellos de los problemas que solo le importan a los políticos. Llegó la hora de poner acento en los problemas de la gente. Venezuela estamos contigo. Venezuela ponemos el pecho. Por ti, Venezuela. Y definitivamente decimos, para aquellos que vendieron que esto iba a ser un desastre hoy, bueno, en paz. Sin un problema, porque quiero decirlo, en centros de votación, más allá de cosas que se pudieron resolver, fíjense ustedes lo importante, cuando tenemos rectores en el Consejo Nacional Electoral. A Venezuela le vendieron que aquí no había rectores. Yo en el 2015 fui electo con un 5 a 0. 5 rectores a 0, a nada. Bueno, yo quiero decirles que hoy tenemos 3 rectores, con los cuales, 2 de ellos me acabo de comunicar antes de hablar con ustedes. José Luis Gutiérrez y Juan Carlos del Pino. Y al terminar de aquí, llamaré al doctor Leonardo Morales. Quiere decir que entonces las condiciones se logran en el fragor de la lucha. Las condiciones se logran allí. Y los que fueron las pocas irregularidades, las denunciamos, enérgicamente. Y tuvimos a 3 valientes rectores en ese Consejo Nacional Electoral dando respuesta oportuna. Y parándose firme y de frente, y diciendo, aquí las cosas tienen que ser con equidad y con transparencia. Eso es una señal que hay que decirle, y que hay que hablarle a Venezuela. Por allí vienen rodando nuestros compañeros. Por allí viene el compañero Luis Barra desde Yaracuy. Heroico pueblo. Por allí vienen otros compañeros, hacia la capital de la República, a entregarle buenas cuentas a Venezuela. A entregarle cuentas a Venezuela y decirle, Venezuela, tu provincia, la provincia de la provincia, puso el pecho por ti. Esas fotos que hoy ocultaron. Esas fotos que hoy pretendieron negar. Esos videos. Y esta es una reflexión. Porque en Venezuela tenemos que volver a tener medios de comunicación. Y no aparatos mediáticos con intereses de parte. Esos aparatos mediáticos que trucaron fotos hoy, sabían que colocaban fotos falsas. Yo reto, busquen la foto de la muchacha que un irresponsable como Henry Ramos Ayud colocó, a sabiendas que esa foto era de hace unos cuantos años, cuando la constituyente. Y aquí están periodistas en esta sala que saben que no estoy mintiendo. Busquen en la foto para que vean. Ah, pero los videos de hoy. Ellos buscaron los videos de Chacao y de Latillo. Mis respetos al pueblo de Chacao y de Latillo. Mis respetos a esos sectores. Mis respetos al pueblo de Lechería, allá en Anzuate. Mis respetos, mi consideración. Y luego iremos al encuentro con ustedes. Nos vamos a encontrar. Pero la verdad es que allí es que ellos navegan. Ah, pero no colocaron los centros de Carapita. Pero no colocaron los centros allá Menfre y de Petare. Pero no colocaron los del Tigre. Pero no lo colocaron allá en Anzuate y en Calla Urimas. Pero no colocaron allá en Cumaná, en Caigüire. Allá eso no lo colocaron. No, no les convenía. Porque lo único que les interesa es ser oposición internacionalmente reconocida para seguir chuleando los reales de la ayuda humanitaria. Y mientras eso sigue, entonces sigue enquistado un gobierno allí en Miraflores. Y nosotros, sépalo y entienda Venezuela, somos una real alternativa. Estamos en la construcción de una gran fuerza social Venezuela y vamos a hacer, vamos a hacer una opción real para renovar y cambiar a Venezuela. Cuenten con Primera Venezuela, cuenten con esta fuerza de mujeres, de hombres, que yo me rindo ante ustedes. Les doy mil gracias Venezuela. Un aplauso al pueblo de Venezuela. Aplauso a ustedes, al pueblo que no se rindió, al pueblo que puso el pecho y el pueblo que definitivamente dice, los venezolanos salvaremos a Venezuela. Bueno, estamos próximos a culminar este proceso electoral. Quisiera que nos comentara si considera que en este año 2021, con la nueva conformación del Parlamento, se podrá avanzar en el diálogo cuando entendemos que todavía hay diferencias entre los sectores de la oposición. Bueno, diferencias tenemos, diferencias tenemos, muchísimas. Pero yo no confundo diferencias con odio. Desde Primero Venezuela no confundimos diferencias con odio. Desde Primero Venezuela no confundimos la necesidad de justicia que hay en Venezuela, no la confundimos con venganza. Entre mi sed de venganza y el progreso de Venezuela me quedo mil veces con el progreso de Venezuela. Ya basta que los políticos solo pongan acento en los problemas de la gente, en los problemas de los que le interesan a los políticos y no en los problemas de la gente. Llegó una fuerza social que se pone al lado del pueblo. De tal manera que nosotros ratificamos y reiteramos, estamos en la construcción de una gran fuerza social. Y lo que hemos hecho hoy, lo que hemos hecho en estos días, en estos meses, es recorrer, ir en esa cruzada por la renovación y el cambio, acumulando fuerzas para entonces prepararnos para renovar y para cambiar a Venezuela. Diputado, ¿cómo vio hoy lo realizado por el CNE importante todo lo que realizó respecto a la bioseguridad y por supuesto el distanciamiento social realizado en los diferentes centros de votación? ¿Cómo vio este operativo? Bueno, en unos más que otros, por supuesto. Yo debo reconocer que uno tiene que comenzar a dar el ejemplo también. Y por cierto, en el dar el ejemplo, nosotros tenemos que ser los primeros en presentarnos a los centros con nuestro tapabocas, discutiblemente. Hubo medidas de bioseguridad y debo reconocerlo, inclusive, nunca le entregamos la cédula a algún miembro, siempre había una cajita allí, ¿no?, donde la colocamos. Pero lo importante de todo es que aún con pandemia, aún en estas condiciones de verdad de mucha dificultad con un pueblo sufriendo y padeciendo, hay un pueblo heroico que dijo, Venezuela quiere cambio. Yo fui electo en el 2015, Venezuela, bajo un eslogan que dice, Venezuela quiere cambio. Bueno, Venezuela no sólo que quiere cambio, lucha por el cambio y va a lograr el cambio. Y lo va a lograr en paz. Y lo va a lograr hablándole a quien tenga que hablarle. Y sepan, señores del mundo, señor Almagro, se lo dice, yo no quiero adelantarme a los resultados, pero se lo dice a alguien que en su condición de nuevo diputado, ¿eh?, no quiero adelantarle a los acontecimientos, le va a decir, señor Almagro, con sanción o sin sanción, usted no va a tener que recibir, porque usted va a tener que escuchar la campana de un pueblo que está sufriendo, de un pueblo que está padeciendo, y de un pueblo que está llorando, y de un pueblo que está diciendo, ya basta, vale, ya basta, que los extremos, la pelea entre los extremos está sufriendo un pueblo, ya basta, hay que levantar las sanciones, chicos, y por eso el pueblo salió en el carro de Lola, un ratito a pie y otro, ustedes saben qué, por eso ese pueblo que sufre, salió, como salimos nosotros, Luis Parra y José Brito, con todos los compañeros, con lengua, saliva y tacón, como dicen en mi pueblo, allá en el Tigre, salimos, allá donde está el cadillo, la paja pelúa y es a la patrá, allá salimos, al encuentro de la gente, sin mirar para atrás, sin mirar para atrás, porque cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla, quiero pedirle Venezuela, no te rindas Venezuela, te llevamos aquí Venezuela, y hoy, con lo que ustedes han hecho, salir de manera heroica, que te hayan llamado de todo Venezuela, que me llamen a mí, a la crán, pero que te llamen a ti arrastrado, a la crán, vendidos, que se venden por unos mendrugos, no importa Venezuela, los que te insultan, no están en Venezuela, los que te insultan, no te quieren, pero nosotros que queremos a esta amada, a esta tierra tan amada, Venezuela, Venezuela, gracias, gracias, por esta lección que nos has dado hoy, gracias de verdad, gracias de todo corazón Venezuela, y que cuente, yo quiero hacerle un llamado aquí, al señor presidente Nicolás Maduro, señor Nicolás Maduro, se lo hace un humilde ciudadano, de allá de la provincia, de la provincia, nosotros queremos, convertir este nuevo parlamento, en el centro del debate político, por excelencia, y vamos de verdad, a utilizar, señor Nicolás Maduro, la necesidad necesaria, que se llama, para resolver este conflicto, y que ese conflicto, una vez que lo podamos resolver, entonces en paz, nos podamos contar, y que Venezuela decida, cuál es su rumbo, cuál es su camino, ustedes tienen un proyecto, nosotros tenemos un camino, un proyecto de país, Venezuela lo va a contrastar, ahora, deben entender, que es sano, es sana la alterrabilidad, cuenten que aquí, no habrá una fuerza, que viene a perseguir, aquí no viene en primera Venezuela, una fuerza, que viene a hostigar, aquí no viene en primero Venezuela, una fuerza, que va a pedir invasión, aquí lo que queremos es, negociación, para una solución, queremos un parlamento, de solución, vamos a repolitizar, y a reinstitucionalizar, a Venezuela, vamos a querer a Venezuela, señor Nicolás Maduro, nosotros queremos, sin tapujo, y hagámoslos en cadena de radio y televisión, con las cámaras, vamos a ir, los parlamentarios electos, los que salgamos electos, desde primero Venezuela, queremos hablarle, con absoluto respeto, porque todo en el marco del respeto, ¿cuál es nuestra visión? Para nosotros entonces, comenzar a pensar, primero en la gente, y poner primero Venezuela, muchas gracias pueblo de Venezuela, muchas gracias, ese heroico pueblo de Venezuela, muchas gracias mujeres, hombres, muchachas, muchachos, que no decir, cuando hoy me pasaron una foto, señora con 94 años, y salió, con su silla de rueda, y su nieto empujándola, decimos definitivamente, ese nieto empujaba, empujaba a su abuela, que decía, no me voy, no me voy, no me voy de este mundo terrenal, no me voy, hasta definitivamente, no resolver, este conflicto, no volver a encauzarnos, y no volver a decir, orgullosamente somos, venezolanos, eso somos nosotros, orgullosamente venezolanos, y por eso decimos, primero Venezuela, muchas gracias. Así es, entonces es parte de las declaraciones, de José Brito, quien es candidato, ha diputado a la asamblea nacional, por parte de la alianza Venezuela unido, primero Venezuela, con esta información, nosotros entonces retornamos, el pase a los estudios de venezolana de televisión.